hola amigos los mangos hola amigos de youtube hoy quería hablarles de rapidito de el sulfato de magnesio y el sulfato de hierro que es donde se saca este hierro líquido en los dos casos se usa para corregir luego cuando las hojas se te ponen amarillas en los árboles puede ser una deficiencia de hierro que le dicen clorosis que le dicen que como que el árbol está clorótico y básicamente este me gusta usarlo menos porque luego lo he usado en spray a los árboles lo que te haces mancharlo luego lo que hago es se lo pongo directo en en la tierra como ven aquí que dicen los los citros y árboles frutales pues dos cucharadas por galón por cada pulgada del árbol yo lo que hago es pues cojo el galón de agua y le echo un chorrito y pues se lo pongo abajo en la en las raíces en el dripline ok ahora el sulfato de magnesio que le agrega el azufre y el magnesio a la tierra ok yo creo que es más efectivo aún porque porque el magnesio y el azufre es lo que hace es lo que ayuda a la planta a que alzó para los demás macronutrientes ok o sea si hay deficiencia de esto que esto debe estar en presencia en la tierra normalmente uno no tiene que usar nada de esto pero luego pasa así al azar sin motivo ni razón que tenemos un árbolito que esto pasa había más bien en los árboles jóvenes que tiene de fin que tú es la las hojas amarillas y tú dices coño qué pasa si yo le estoy poniendo buen fertilizante y no no sé por qué pasa no sé por qué entonces qué pasa luego te piensas que le falta fertilizante y le metes más fertilizante y pues lo quemas que más la matica y daña luego la soja pero si esto bien bacán esto hay lo que funciona súper súper bien esto se encuentra aquí en todas partes pues este por ejemplo es un tipo de lo venden así con este packaging con este paquete ya dirigido a la a las plantas y se corrige la en color la coloración amarilla en las hojas pero también si vas como walgreen a dollar store también te lo venden porque también se usa para las personas mayores tienes dolores de articulación esto tiene una cantidad de propiedades tremendas te alivia los dolores las sales de epsom exactamente lo mismo o el magnesio y el sulfuro porque le pues si dejo a enseñarle un arbolito donde estoy teniendo ese problema por eso quise hacerle este este videíto cualquier pregunta me la me la pues me la dejan ahí ok enseñarle rapidito también quiero de aquí a unos a un tiempo lo de poco voy a hacer algunos vídeos de de algunos de probar algunos mangos he visto algunos review de algunos americanos realmente me parece me parece un poco tonto lo exigente que son ellos como allá no encuentran bueno ningún mango si no es alguna variedad de esta híbrida nueva me parece tonto la verdad todos los mangos yo creo que son buenos porque si hay variaciones el sabor en dependencia del origen y son indios y son más 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 hacia hay en dos chinís mangos como le dicen a la vietnam tailandia los mangos clásicos de la florida todos tienen todas tienen su variación pero todos tienen su encanto no hay por qué discriminar los mangos realmente todos son buenísimos ya pronto les voy a hacer algún vídeo sobre eso miren el arbolito este es un ejemplo perfecto de lo que le estaba hablando no es nuevo crecimiento ese amarillo tan tan pálido no debería ser y miren aquí pues este este es el ejemplo perfecto de que está teniendo deficiencia para absorber los nutrientes porque fertilizante tiene yo le he echado pero este árbol tiene esa tendencia puede ser esta parte aquí de la tierra donde está en específico la variedad luego ya le digo eso no tiene no hay que buscarle ninguna explicación pero esa sal nací ven y aquí le puse un poquito también se le puede esprayar ve coge una cucharada la diluyen un galón de agua y ya por la tarde o si el día está bien nublado se lo esprayan directo a las hojas y también lo ayuda un montón no lo hagan cuando haya mucho sol porque le quema el arbolito y menos hagan lo desde el hierro aunque sigan las instrucciones de hierro no lo esprayan porque lo que hace realmente es mancharle todo el árbol se ve no no tampoco lo ayuda tanto a lo mejor se lo echan abajo en la en la raíz ok mi gente muchos saludos aquí estamos cualquier pregunta lo voy a hacer otro vídeo ahora de uno ingesto que hice por allá tengan buen fin de semana